Radiante y ni un centímetro más delgado, Kim Jong-un luce muy bien mientras inaugura una nueva planta de fertilizantes. La ceremonia de este primero de mayo marca la primera aparición en público del líder norcoreano en tres semanas. A su lado, su hermana Kim Jong-un, la potencial heredera en caso de que Kim Jong-un no esté, así como el ex primer ministro Park Bong-jun. Las noticias en la prensa estatal parecen poner fin a una rampante especulación de que Kim podría estar gravemente enfermo o incluso muerto. Los rumores comenzaron cuando brilló por su ausencia en la ceremonia del 14 de abril que conmemoró el natalicio de su abuelo, un evento de gran importancia en Corea del Norte, aunque oficiales en Estados Unidos y Corea del Sur ya los habían desestimado. Es cierto que él no estuvo en el evento por primera vez desde que asumió el poder. Sin embargo, aparte de la celebración del natalicio de Kim Il-sung, muchos eventos de este tipo, incluidas celebraciones, banquetes y reuniones nacionales, han sido canceladas por las preocupaciones sobre el coronavirus. La semana pasada, imágenes satelitales que muestran el tren privado de Kim y sus botes de lujo cerca de la ciudad costera de Wonsan sugirieron que Kim Jong-un podría haber huido de Pyongyang debido al coronavirus, aunque Corea del Norte ha reportado oficialmente cero casos de la enfermedad. No es la primera vez que el líder ha esquivado por semanas la escena pública. En 2014 llamó la atención internacional cuando reapareció caminando con un bastón después de una pausa de cinco semanas.